Bueno, y aquí estamos de regreso con nuestro compañero Isaac Ramírez. Isaac, una noticia que está retumbando en los pasillos del mundo tecnológico dominicano. Y es que... Sí, 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 te escucho, te escucho, adelante. No, pero qué... Me siguen pasando cable aquí. Y es que, bueno, una de las principales empresas telefónicas de la República Dominicana acaba de denunciar que el primero de octubre tendrá el ISIM disponible. Eso era la evolución natural que tenían que hacer. Entonces, si nos remitimos al programa del miércoles pasado, obviamente nosotros estábamos diciendo que no le convenía a ninguna de las empresas telefónicas de la República Dominicana, no le convenía activar el ISIM aquí. Pero, ahí mismo también dijimos, pero habrá que ver el análisis competitivo que ellos hacen, porque nadie quiere perder clientes. No. Entonces, si mañana cualquier cliente de la República Dominicana va a Estados Unidos, compra un iPhone, por cierto... ¿Comprate el tuyo? No, no, no. Pero fui a una tienda de Apple, porque tenía que comprarle algo a mi hija y tenía que comprarle algo también a mi novia. Y entonces, es a nivel de cita. ¿Qué? En esa tienda de Apple, que no cabía un mandado en un mall, yo ahora ni me acuerdo qué mall era ese, pero estaba ahí en... Eso se llama Allentown. Tú llegabas, dígame, ¿qué usted quiere? No, que yo quiero un reloj, un Apple Watch. Ajá. Pues mire, venga, anótese aquí. Ay, Dios. Anótese aquí. Y vamos a hacer una cita para que dentro de 45 minutos alguien le atienda. ¿Qué? Era así que estaba. Pero hay artículos que están ahí, que son nada más cogerlo, pagarlo y se fue. Pero en el caso de los relojes, no funciona así. Tú tienes que decir qué tú quieres y ellos te toman el nombre, ellos te lo reservan, te lo preparan. Recuerden que en el caso de los relojes, los relojes, y son brillantes, después cuando yo vi, o estuve desempaquetando el reloj, me di cuenta, la pulsera viene en una cajita aparte, pero esa cajita va adentro junto con el reloj y entonces la empacan en una caja donde va todo junto. Pero a la pulsera tú le puedes cambiar el color, tú le puedes cambiar el tamaño. Ahí es que está el veneno. Es que ahí es donde está la personalización. Entonces no es una caja por reloj. Esa caja la ensamblan atrás. Ellos te dicen lo que tienen disponible. Ellos la ensamblan atrás y luego entonces te la venden. Y por eso era la cita y por eso había que tomarse 45 minutos para que alguien te atendiera y demás. Pero era reventada la tienda de Apple. Yo me impresioné de la cantidad de gente que allá había comprando todos los productos de Apple y lleno completamente. Entonces, si la cantidad de clientes que van a los Estados Unidos a comprar un iPhone y vienen a la República Dominicana a activarla es significativa. Es negocio. Entonces, las empresas de telecomunicaciones van a decir, bueno, pero espérate. Para nosotros es más negocio vender teléfono aquí en la República Dominicana. Pero yo no voy a perder el negocio de lo que viene de Estados Unidos. Claro. Así de simple. Claro. ¿Verdad? Porque hay negocios buenos, hay negocios buenísimos y hay negocios excelentes. No de lo que viene de Estados Unidos, lo que traen el teléfono de Estados Unidos. Exactamente. Porque el que viene no importa. Puede activar. No, pero es que hay un mercado secundario. El mercado de la maleta, como hemos dicho. Exactamente. Entonces, eso acaba de, si es de verdad. Y el mercado del que entiende que comprándolo en Estados Unidos le sale más barato que comprándolo en la República Dominicana. Claro que sí, porque es que, por ejemplo, tú lo puedes, una de las cosas que acaba de hacer mi sobrina, mi sobrina acaba de pasarse del iPhone 13 al 14. Ok. Y lo que tuvo que pagar fue 270 dólares. Ella dejó el 13. Dejó el 13, lo recibieron y por 270 dólares, le cambiaron. Imagínate que de repente ella me diga, tío, ¿usted lo quiere? ¿Cuánto le costó el iPhone? 230 dólares. Y me lo vende a mí. Bueno, pero que Apple, entonces no es que se lo reciben en la tienda de Apple. No, ellos te reciben, te reciben el teléfono. Ella hizo un trade. Ok. Pero entonces, ¿cómo te va a vender? No, no, que me venda el 14 a mí. Ah, el 14. Ya entendí. Me va a vender el 14 a mí. Como que me perdí con el 13. No, oye, me va a vender el 14 a mí. ¿Lo quiere? Lo quiere. Yo le puse, yo le puse la, ¿cómo se llama? El seguro por pérdida y lo dejé perdido. Entonces lo puse en una maleta y ya está llegando. Y ya está llegando. Bueno, que dicho sea de paso, hay un amigo que le acaban de retener dos en aduanas. ¿Cómo? Sí. Por eso. Venía, venía, exacto, la factura digital y no se la quisieron aceptar. Y ahí está retenido dos iPhone 14 Pro Max. Todo el dinero del mundo. Pero nada, a partir del día primero. Primero de octubre. Primero de octubre. Primero de octubre. Y eso es claro, ¿no? Claro, ya le puso fecha. Pero las informaciones que tenemos, que son extraoficiales, es que Altís en muy pocos días también va a decir la fecha. Y que durante el mes de octubre también tendrá disponible el ISIM. Es decir, que ya el tema del ISIM, que había sido tendencia durante varios días en la República Dominicana. Un par de semanas ya. Exactamente. Y que no importaba cuál fuera el post y qué estuviera hablando. Cualquier telefónica. Todo lo que dije. Y los comentarios, la gente lo que estaba era preguntando del ISIM. Yo voy a ver ahora la cantidad enorme de gente que va a activar ISIM. No. Si por los comentarios eran. No, no te lleve de eso. Si por los comentarios eran. No te lleve de eso. Mira, hablando de Apple, déjeme darle una buena noticia a los usuarios que tienen Samsung Smart TV. Sí. Si usted tiene un Smart TV entre el 2018 y 2022, arranque ahora mismo y puede activar Apple TV Plus gratis durante tres meses. Yo creo que en tres meses yo me descargo toda la serie que hay. Ahora, yo le voy a decir algo, volviendo a la tienda de Apple, que no me puedo quedar conmigo. No, no te voy a quedar conmigo. No. Qué malos son los vendedores que trabajan en la tienda de Apple. Anda. Ahora, también es que la empresa no les da. Yo le pregunté a un vendedor en Apple. ¿Cuál es la diferencia entre un Apple Watch Serie 8 y el Apple Watch SE? Yo creo que la pregunta no puede ser más directa. No. ¿Verdad? No puede ser más directa. No, no, no. No tiene sentido. El tipo de me queda mirando así como quien dice, diablo, primera vez que me hacen la pregunta. Me dice, venga para acá, vamos a la mesa donde está. Todo. Donde está la tableta, donde está toda la información. Y entonces van, van, y me enseña donde está la comparación. Yo cuando terminamos la conversación le dije, oye, no le vuelve a enseñar eso a nadie. Mejor dile que tú no sabes. Sí, claro. Porque al final, cuando yo vi la comparación, yo dije, no vale la pena comprar el Serie 8. No. Oye la diferencia. No, la gran diferencia es en el tiempo de vida de la batería. Y le dijo, ok. En stand-by. ¿Cuánto dura el SE? 18 horas. ¿Cuánto dura el Serie 8? 18 horas plus. Que ellos no te van a decir cuánto. No. Ya. Pero sí, pero por Dios. Si tú me estás diciendo que el SE dura 18 horas. Sí. Y tú me estás diciendo que el Serie 8 dura, tiene mejor vida de batería. Dime cuántas horas son. Ah, bueno, son 24. No. Son 36. Sí. Son 29. Son 22. Tienen que ser más que la 18. Ellos son así. No, son 18 horas plus. Y yo, pero ven acá, es que tú crees que yo soy retrasado mental. Pero es que así es que ellos tratan a sus usuarios. Entonces, y el crash detection. Yo no quiero crash detection. No me interesa. No me interesa. O sea, puedes descargar más aplicaciones cool en tu Serie 8, digo yo. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones cool? TikTok. No. No puedes descargar. Bueno, no. Muchas aplicaciones cool que tú puedes descargar. Sí, pero ¿cuáles son las aplicaciones cool? Miércoles. Él no sabe. Qué bueno que tú viviste eso. Óyeme, qué malo. Qué bueno que tú viviste eso. Yo tengo años diciéndolo. Qué malo, vendedor. Y la empresa no les da las herramientas para ellos vender los productos. Pero es que esa es la herramienta. Nosotros somos cool y esto es lo más grande que tú vas a tener. Esto es lo más grande. Ellos hablaron de 36 horas. Y cuando tú te vas a la letra chiquita, son 36 horas en stand-by. Qué bello. De verdad que, bueno, al final yo compré porque fue un mandado. ¿Verdad? Tuve que comprar. Pero si no hubiera Dios para yo no compro. ¿Qué comprar? No, y hay que decirlo. La verdad, el producto es precioso. Está muy bien y muy bonito y todo lo demás. Pero no le hable de la comparación. Yo le dije, ¿tú sabías que este me dura 15 días la batería? Y él abrió los dos grandes así. Pero nada, vamos a un break comercial.